Y por cierto, hoy se desarrolló el primer Congreso Internacional sobre Salud Mental en el país. Especialistas nacionales e internacionales compartieron diferentes ponencias en las que abordaron algunas de las causas y consecuencias de los problemas de salud mental. Resaltan que uno de los aspectos más importantes es la prevención. Estamos en una denominada pandemia ya de salud mental. Un problema que estaría ocurriendo a nivel nacional e internacional. Para ello se han unido diferentes organizaciones como La Niñez es Primero, las fundaciones Rafael Mesa Yau, Gloria Crit y Lolo, que impulsaron un congreso con especialistas en salud mental, que compartieron experiencias, conceptos y formas de tratar los problemas de ese tipo, que se han vuelto más recurrentes y preocupantes. Estamos ante una situación que está desbordándose y que es evidente en situaciones que son muy graves y en otras que aparentemente no lo son, pero que potencialmente pueden llegarlo a ser, como la intolerancia. Vemos situaciones que la salud mental influye muchísimo en nuestro bienestar y en cómo somos los jóvenes, por ejemplo, los niños rinden académicamente en sus escuelas o universidades y las personas en sus trabajos también se ven afectadas por temas de salud mental. Yo creo que es esencial para todo profesional estar en constante actualización de los temas y que vengan incluso de otros países y poder compartirnos su experiencia y nuevas herramientas, su técnica, creo que es muy enriquecedor. Aseguran que son diversas las causas que llevan a un problema de salud mental, por ejemplo, el estrés provocado por preocupaciones económicas, un divorcio o incluso enfrentar la muerte de un ser querido, además de la inseguridad y la depresión y así un sinfín de factores que detonan en la salud mental. Las cifras a nivel mundial hablan aproximadamente entre un 15 y un 25 hasta un 30% de patología psiquiátrica, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la adultez. Por lo tanto, es una problemática que nos involucra a todos. Algunas de las consecuencias graves de no atender esta problemática son enfermedades de salud física como diabetes, accidentes cerebrovascular, problemas cardíacos y hasta el suicidio. Sabemos que la baja tolerancia y otros temas también que están afectando a nivel de violencia, pues nuestros países son temas que debemos también de abordar y que se van a la base de la salud mental. Los especialistas advierten que los problemas de salud mental no distinguen clases sociales ni edades. Al presentar síntomas como desánimo, sentimientos de tristeza o preocupaciones o miedos excesivos, sugieren buscar ayuda de un experto en el tema. Para Tele2, Lidia Magaña.